bienvenidos otra vez más aquí a dame foco dame foco estamos con un nuevo set para que vean en realidad estamos en la misma ubicación pero en el estudio al lado que se preparó para los podcasts así que todos los que quieran hacer un podcast la sofin lo tiene todo ay dios mío y bueno para que conces también para para youtube esto no es una publicidad no nos han pagado pero el ron nos gusta y es parte de este bendito programa no pero bueno el olor fantástico se puede recomendar ahora está bueno ya está bien pues pablo de qué vamos a hablar hoy hoy inmigración o inmigración 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 aquí en rd bueno si eso es un tema bueno no están tan complicado aquí al final como turista como como turista vamos a ver empezamos como turista aquí la mayoría de la gente no necesita visado bueno si eres de haití a lo mejor necesita un visado pero creo que casi la mayoría de los países yo creo que no necesitan un visado para venir a turistear turistear que la vista dura un mes un mes pero no pasa nada no es como en otros países que si después del mes no te quiere ir si te quedas un mes más dos meses más cinco meses más aquí está todo pensado cuando tú te vas simplemente pagas una multa y ya te vas igual y no hay problema y no hay problema así que de hecho muchos europeos lo están haciendo así para no pasar esas penas con la residencia y los papeles de seguro y todo el tiempo que se pierde con esos procedimientos aquí prefieren simplemente venir quedarse el tiempo que quiera que quiera y al año año y medio cuando se vayan pues prefieren pagar la el año son dos mil quinientos ¿no? son tres meses ¿no? bueno cinco o seis millones de pesos pero te sale más barato que la residencia como quieras así que esa es una de las partes que la migración aquí tiene como mejorar diría yo bueno sí bueno está bien que tú te puedes quedar ahí y luego el proceso se debería mejorar bueno porque si estás en otro país y buscas la residencia no te mandan a tu país de origen a solicitarla aquí sí ojo depende de qué visado estamos hablando normalmente casi todos los visados tú los tienes que pedir desde el país de origen sí pero si tú ya estás ilegal no te hacen ni para solicitar la visa no muchas veces simplemente no te dejan cambiar el estatus si tú estás ilegal en este país te quedas ilegal y punto no pero te permiten hacerlo en Europa hay mucha gente que va ilegal los únicos países son Italia y España bueno pero yo te hablo del mío en el mío tú puedes cambiar tu estatus migratorio sin tener que y hay también con muchos requerimientos pero se puede que de hecho sólo aplica para los latinos lo que eran ex colonias de España bueno no vamos a hablar de la historia porque a día no vamos a cambiar el tema pero si el tema de la inmigración aquí esa es la parte tú te vienes como turista te quedas y bueno no pasa nada ahora si quieres trabajar y un permiso de residencia y quieres poder estar legal pues ahí empieza el dolor de cabeza aspiras a las tres tipos de RT ¿no? que serían los estándares la 3, la 9 y la 7 inversionista sí, la 7 creo RT3 que es por trabajo que esa te permite trabajar pero no te da cédula correcto que es algo que no he entendido la RT7 te permite trabajar encima te da cédula porque inviertes pero la región de inversionista es una pasada te piden como 100 mil o algo así de dólares no sé y luego tiene la RT9 que es por familia o arraigo que esa sí te da cédula ajá pero si quiere no trabaja pero es temporal no es las primeras cinco años no son temporales ningunas no son todos temporales no son permanentes ningunas son temporales ahí va a decir entonces ¿cuál es el proceso? pues nada hay mucha gente si viene aquí ya directamente la empresa paga un abogado y encamina el proceso encamina luego vas a tu país de origen a la embajada con todo el papeleo que has generado esa es la primera vez para conseguirlo es la primera vez tiene que ser el del país de origen se solicita el visado el que sea que se necesite y se viene y luego entonces pasa con el abogado a migración pasas un día o dos esperando ahí y ya te dan tu tarjeta tu tarjeta de residencia ahora la ¿cómo es la renovación? que eso ahora es a donde voy la renovación es un tema porque al final es el mismo proceso todos los años y tiene que pagar seguro seguro de repatriación que cada vez hay menos compañías sí porque ya es claro que todo ahora yo creo que solo está el ban reserva sí solo el ban reserva pero bueno me parece lógico porque al final bien más barato que al principio no sí ahora son cuatro mil y pico de pesos antes eran como cinco mil antes eran 170 dólares 140 entonces ya bueno necesita un certificado de trabajo que tú sigues trabajando etcétera etcétera pero el problema de eso es cuando ya se bueno hay que decir vamos a ver comparado con hace cinco o seis años el proceso ha mejorado un poquito muchísimo hay que reconocer que la plataforma funciona bien bueno ahora hay una plataforma digital nada es puntual porque te dices hazlo con un mes de antelación y dos meses después te dan la cita para renovar eso es uno luego cambiamos a una plataforma digital pero como quiera tienes que llevar todos los originales con una fotocopia el día de tu todos los días de tu de tu cita y que son los mismos papeles que has depositado el año anterior el año anterior el certificado de nacimiento hay que pasar no creo que el certificado de nacimiento no la certificada no tienes penales entiendo que sí penales tienes que hacerlo perfecto porque ha pasado tienes que entregar las constancias de si por matrimonio pues el certificado de matrimonio si es trabajo el certificado de trabajo que por norma general siempre suele ser lo mismo porque no cambias bueno se puede cambiar también que pregunto pero bueno pero no sé cuando tú llegas al final tú ya lo siempre te pide tu documentación de pasaporte porque es algo que yo nunca he entendido si estoy registrado llevo cinco años renovando seis años y sigues en el mismo pasaporte y sigues en la misma documentación ¿para qué? te tengo que mandar el mío si la vigencia no ha caducado pero no solo eso al final lo mandas ya digital por la plataforma ya lo revisan y como quiera tienes que llevar todos los orinales con fotocopio ahí pero no solo eso uno lo lleva no te dicen en ninguna parte que tienes que llevarlo en un folde amarillo tiene que ser amarillo ojo un folde eso de papel si no lo tienes te lo venden ahí no sé a cuánto pero lo venden ahí treinta o cincuenta pesos una estupidez de marca mayor para luego entregarlo con toda la documentación pero ahí ya que luego encima te la devuelven sí, sí o sea que no haces nada con la documentación pero ahí ya viene la parte bonita porque te citan a las ocho ocho y media nueve nueve y media te piden que sea rigurosamente puntual por favor y te atienden cuatro horas después ah eso pero luego tú puedes tener suerte y ya ya tú entregas a las nueve entrega tu documentación y se supone que ya bueno ya como ya han revisado toda la documentación porque llevan dos meses de forma digital con todo eso pues ya tú esperas una hora dos horas tres horas y tú empiezas a ponerte nervioso y tocas ahí oye mira ¿qué es lo que? mi ah tranquilo le van a llamar lo van a llamar está bien entonces imagínense que hay un bueno los que han ido a buscar pasaporte es más o menos lo mismo pero en otro lado efectivamente ahora pasaporte está un poquito más avanzado pero ya ahí llegamos a tener un sistema de tickets que también en migración lo tienes desde el principio tienes un ticket que te avisan ahora te avisan para la primera para que te llamen para entregar los papeles efectivamente luego te llaman para hacerte la foto pero no te llaman con el ticket y ahí está hay un sitio grandísimo con 250 personas hablando normal pero hay un eco tremendo entonces hay 10 counters con 10 muchachitos normalmente jovencitos que están ahí a través de un cristal de seguridad pues si uno le quiere dar un trompón y hablan por un micrófono de estos con una bocina que yo no sé dónde está pero nadie lo entiende entonces pueden pasar dos cosas o nadie se levanta o todo el mundo se levanta porque piensa que lo han llamado pero si ya ya tenemos el ticket ¿por qué no seguimos con el ticket? oye mira una pantalla mina ahora N38 vaya a la ventanilla 5 esto no puede ser tan complicado sirve para que te llenen depositar los papeles después se pierde y llevan 5 años así de hecho yo vi una entrevista con el director de inmigración hace 3-4 meses y le hicieron unas cuantas preguntas y le dice no pero eso ya lo he encontrado así cuando yo llegué pero usted está aquí para mejorar los procedimientos ¿de qué hablamos? ¿por qué? bueno no quiero maldecir pero ¿por qué le ponen ahí? ¿hace a qué? ¿a cobrar nada más? o sea tiene una plantilla seguramente grandísima para poner dos personas a pensar o hagan una entrevista a los extranjeros ¿cuál es la complicación aquí? ¿qué es lo que se debería mejorar? y si no tiene una empresa quien le pueda hacer todo eso yo conozco una gente que tiene todos los sistemas que tiene todos los sistemas que se pueden desarrollar y eso no o sea no hay que pensar mucho en realidad y me cuesta creer que después de 7 años yo renovando un año tras año tras año tras año esto o sea ha mejorado en el camino hay que recordar que está mejor no, no, está mejor pero sigue siendo pero es un proceso tedioso porque no solo se queda ahí porque luego hay que ir a buscar la cédula claro que encima te manda a la otra punta de la ciudad correcto para sacar la cédula para sacar la cédula hay una junta ahí al lado por lo menos pero no uno pasa un día completo en migración para después un día ir a la junta que dependiendo del día se puede pasar también un buen rato y el costo de la cédula cada año de la cédula cuatro mil pero es que esto va en función porque si la coges para un año si la coges para dos son ocho mil si la coges para diez son treinta mil pues ya yo entiendo que muchos extranjeros simplemente dicen ¿para qué? ya pago la multa cuando tenga que salir y listo porque de verdad no tiene ningún sentido pero ahora vamos a otro lado para tener la licencia la residencia permanente es un proceso es un proceso tremendo son seis años renovando anual bueno son cinco años anual luego puedes pedir la permanente que te dure un año pero es que sea permanente es igual que la temporal pero no sé la diferencia entre temporal y permanente de un año no sé cuál es la diferencia pero bueno llegamos ahí ahora la permanente no usted tiene que hacer un chequeo médico perfecto ¿qué quieren? óyeme pero yo solo me hice yo solo me he hecho el chequeo en la primera nunca me he hecho el chequeo ahora con la permanente tiene que hacer bueno yo tuve que hacer el año pasado y como al final no se arregló bien la residencia este año me toca otra vez pues el año pasado ah pues yo no yo voy a seguir con la temporal pues el año pasado me tocó hoy tres veces al laboratorio ¿tú sabes por qué? ¿por qué? bueno para decirlo de forma humana cuando yo voy al baño a mí que no me estén vigilando a ver si puedo hacer pipí o no eso es verdad a ver si traigo un potecito tienes que mirar eso es inhumano tienes que mirar con la enfermera ahí con la puerta abierta y la enfermera si tienes suerte por lo menos mira para el otro lado pero ¿qué cosa es eso? a ver yo quisiera ver el mismo directo de migración que se siente delante de mí y que mea que haga pipí bueno a ver le reto vamos cuando quiera yo yo delante ahí mirando coño pero ¿qué es eso? yo le digo señorita mira yo me encuebro si quiere para que vea yo no traigo nada no pero el procedimiento pero es que me da un pito el bendito procedimiento de verdad hay gente que simplemente tienen cierta dignidad y y no pueden hacer esa cosa y de hecho conozco pila de gente que me han comentado lo mismo y es algo tan absurdo y estoy seguro en España por ejemplo eso es ilegal eso es ilógico no ilógico y ilegal ahora tú me quieres revisar revisa todo lo que tú quieras hasta me encuebro no hay problema yo no voy a traer un potecito lleno de pipí de otro yo entiendo que pueda haber que alguien lo haga que lo haya hecho si si lo haya hecho si está la medida es porque alguien lo hizo ahora vamos a adaptarnos a los tiempos que es eso pero entonces vamos de ahí ahora no te dan la residencia oye tengo empresa entre todas las empresas tengo más o menos unos 50 empleados no tengo una casa a nombre mío no tengo un carro a nombre mío no porque está a nombre de mi mujer pero al final unión libre o sea lo que de ella es mío aunque no te da un nombre mío eso es unión libre bueno ya ahora no me dan la residencia no te la dieron no porque tengo que tener 300 mil pesos en la cuenta señor no hay problema yo me puedo poner 300 mil pesos en mi cuenta mañana y esperar y entregarlos otra vez pero eso eso tiene algún sentido tiene alguna lógica yo te puedo o sea tengo empresa a mi nombre tengo estoy pagando nóminas a casi 50 personas pero no no puedo quedarme legal aquí porque no tengo 300 mil pesos en mi cuenta porque eres hombre porque si eres mujer desde el primer día tú puedes pedir la nacionalidad bueno es que a mí eso no me interesa porque yo como alemán necesitaría rescindir de la mía y yo en mi país no pero me refiero que aquí si tú eres hombre y te casas con una dominicana tú puedes pedir residencia durante los primeros 10 años no te permiten pedir nacionalidad en cambio si tú eres mujer y te casas con dominicano desde el primer día ¿dónde está la igualdad? nosotros vamos a tener que empezar de luchar por nuestra igualdad Pablo sí el internacional o sea ya eso como que se está yendo demasiado a un lado pero entonces de verdad yo quisiera saber o animar a a migración a migración creo que migración depende de cancillería supongo al canciller que revisen eso no sé siéntense con algunos extranjeros también para ver algunos puntos obviamente es es la libertad de de canciller de ministro de quien sea de poner la regla del juego pero vámonos un poco con los tiempos yo creo que eso y si no cuesta nada y no duele tampoco y si la gente repite los mismos papeles si es el mismo pasaporte tal no me vuelves a pedir mil fotocopias de todo de la casa del teto si si todo igual mira a mi me ha pasado eso fue como creo que hace 3 años yo llegué ahí a las 8 de la mañana 8 y media de la mañana entregué todo pa eh busqué unos conocidos que trabajan en en pasaportes a ver si nos pueden agilizar si agilizar un poco bueno hablé hasta con la supervisora ahí de mí si 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 no se preocupe bueno al final dije mira voy a cogerlo suave me quedé ahí fueron las 12 la 1 la 2 la 3 3 y media 5 a las 3 y 40 querían cerrar porque quedaban 3 personas nada más y me viene me viene una persona y usted a que espera mira la gana que tenía de decirle de todo yo mira eh yo entregué mis papeles pero ahí no hay papeles como que no o sea yo hoy a las 8 y media entré aquí mira lo bueno de este sitio es que hay cámaras por todos lados digo mira yo aquí no me voy sin que me den mi bendita residencia y chequeen las cámaras chequeen lo que ustedes quieran pero yo quiero mi residencia porque hoy llevo todo un día pasando un rato aquí viendo como todo el mundo entra y sale y no puede ser no puede ser yo no sé como él dijo que no no fue una hija una muchacha como como decía que no había papel entraron salieron me miraron y al final me llaman para la foto y me dieron una residencia yo no sé si está el expediente si no no tengo ni idea pero son cosas muy muy raras que pasan ahí que de verdad hay mucho más gente mejora mucho es más comparándolo por ejemplo con Alemania en Alemania un extranjero va a extranjería y se saca un turno según el número de turno que te dé ya te indica más o menos el horario a qué hora te van a atender aproximadamente es decir si tú eres uno pues obviamente a primera hora te van a atender pero si tú sacas el 30 te dicen vengan usted aquí entre las 10 y media y las 11 porque ya se sabe por persona más o menos tienes un tiempo medio de atención entonces tú no tienes ninguna necesidad de obligar a una gente está esperando tres horas en el mismo sitio sin hacer nada si puede organizarse ay no venga y si hasta pueden entregar ese turno ya vía digital y la gente no tiene que ir allá a sacar un bendito turno ya mira como en realidad lo están haciendo venga usted a las 10 y a las 10 entre las 10 y las 10 y media le vamos a atender recibimos su documentación como ya está todo chequeado se supone pasa por la foto tira la foto y sale mira en menos de una hora uno puede salir ahí y feliz de la vida debería ser así pero bueno pero hay que pasar lucha hay que hay que pasar lucha y eso es uno de los temas que de verdad y bajen las tasas porque oye pagar todos los años 20.000 para estar legal sale más barato vivir el año sí sí señores estar legal es más caro que estar ilegal entonces señores bancámonos migración miren las tarifas estar ilegal todo el año son 100.000 estar legal cuesta 20.000 para qué entonces entonces para qué me voy a poner y como quiera puedas abrir cuentas bueno los que no pueden si ya tienes da igual si estás legal o no porque ya no quieres abrir más cuentas puedes hacer prácticamente tu vida normal hasta licencias te la dan ya y más más que casi todos los extranjeros bueno que yo conozco son empresarios por lo cual si no tienen permiso de trabajo lo da igual en realidad les da igual yo no sé si tengo permiso de trabajo yo nunca lo he visto yo tengo residencia y permiso de trabajo gracias a Dios estoy con el tema de ahora de la tengo RT9 yo tengo RT9 ajá pero quiero la permanente porque de verdad estoy harto pero la permanente nos quedan 4 años para poder pedirla que dure 10 pero ahora me dan la de 5 no la primera permanente dura un año la segunda dura 2 después de la de 2 tú ya puedes pedir 4 y luego 10 algo así ah o sea se duplica de 1 al 2 de 2 al 4 de 4 al 2 te va poniendo 4.000 6.000 8.000 10.000 30.000 no es un disparate de verdad pero nada que más que añadir pero está bien no casa nada la cédula con la residencia la información no sé para qué tanto proceso porque no hay nada casado no y hasta se supone que está todo digitalizado ya el grupo sanguíneo de uno porque en la residencia yo tengo en la residencia me sale que estoy casado en la red y en la cédula me sale que estoy sueltero por lo tanto es un tema interesante que sale ah no pero es que si a la cédula no leías el título de casado no te ponen casado digo pero te acaba de venir de la residencia que pone que estoy casado ah no aquí hay que traer otros papeles no tiene lógica de verdad migración no hay lógica como muchas otras cosas o sea no solo migración para todos los extranjeros que nos ven y que quieren venir a esa tan maravillosa bonita a unos papeles y estás en el mismo proceso porque me mandan migración a sacar la cédula pues oye reconoce la información que me viene y pongan no sé pongan funcionarios que quieren trabajar que quieren mejorar las cosas que analicen no dejen de eso y pongan más sitios de cédula para extranjeros también no solo uno de hecho lo ideal sería una junta al lado de migración porque todos los días ahí pasan ¿cuántos? 300 personas o pon la migración al lado de la junta pero todo junto ya y puedes poner dos porque muchos extranjeros que están en Punta Cana o en Puerto Plata también que tienen que bajar aquí a la capital porque solo en la Luperón hacen los trámites así mismo así que nada esa fue la ronda informativa de Dame Foco hoy de tema de inmigración 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 bueno ya ustedes verán nos vemos en la próxima gracias y salud oooh oooh ¡Gracias!